Abel Bardaston, Sorio, NAC, felicidades, primera victoria del año aquí en Euskal Herria, segunda del Palmarés ya, una carrera rápida con mucho sube y baja, que al final en un grupito de tres ha sido más rápido, ¿cómo ha ido hoy? Ha sido desde el principio ya a tope, ya teníamos planeado ganar y eso hemos ido, a ganar y a atacar todo el rato y intentar fugarnos. Ha sido al final más corta de lo esperado por ese problema en el inicio, pero bueno, 100 kilómetros que han sido interesantes, ha habido que moverse y que os dan un buen fresco en las piernas para el lunes. Sí, sí, ha sido más corta, pero eso ha hecho que sea con más intensidad también y bueno, se ha ido muy rápido todo el día. Es que ha recasado, Sorio, NAC, felicidades. Gracias.